Una, hay cuatro fases principales que los autores dicen, que una es aceptar la pérdida, vivir y abrirse al dolor, no tratar de huir de él, aprender a vivir, claro, sin esa persona que suelen ser las pérdidas más fuertes, pero aprender a vivir también sin ese proyecto, sin ese plan que había hecho, sabéis el dicho que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Contesten. Cuéntale tus proyectos, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces, claro, es aprender a vivir sin esos planes porque resulta que se han truncado, ¿no? Ese sería como la tercera fase. Y la cuarta es recuperar el interés por la vida, por otras cosas, por otros proyectos. Todo eso es una elaboración larga en el tiempo. Claro que los entendidos al final han ido poniendo tiempos estándar, pero aquí yo no voy ni a hablar de esto, porque luego hay tantísimas circunstancias personales, que es como tener el sarrampión una persona y lo tiene otra y es completamente distinto, ¿no? Entonces, claro que hay unos estándares que más o menos nos orientan a que estamos haciendo una buena elaboración del duelo. Pero básicamente es que tiene que haber un tiempo. Pero el tiempo que decimos también, el tiempo lo cura todo. Sí y no, porque es el tiempo más los recursos que tú pongas. Es decir, tú tienes que poner un esfuerzo para pasar estas fases del duelo. Porque si no, lo tenemos más difícil. Si yo me emperro, como decía Álvaro, en no soltar, ¿no? Si me emperro en ir en contra de lo que está pasando, evidentemente la cosa se alargará infinitum. Hay un autor que, como los que nos dedicamos a esto, nos gusta ir indagando, bueno, como cualquier tema que a uno le apasione. Las etapas del duelo se han descrito desde Elizabeth Kubler-Ross, esta psiquiatra que os hablaba, hasta otros muchos autores como Bowley o Bukai, que sacó ese libro El camino de las lágrimas, que yo creo que a nivel divulgativo es muy claro, para quien no sepa nada de terapia es clarísimo. En esas etapas, cada uno las ha ido describiendo de una manera. Pero encontré esta curva que os voy a poner aquí, que claro, no la veréis, pero la voy contando, y si no os acercáis luego, que es muy clara, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay el primer momento en que uno intuye que va a perder algo que ya lo ha perdido? Un diagnóstico de una enfermedad, ahora he nombrado a Spaner porque venía en el taxi y dicen que van a cerrarla, en fin, es un impacto, ¿no? Eso es, el impacto o desconcierto, ¿de acuerdo? En ese impacto, ya tenemos distintas formas de afrontamiento. Miren, si uno, por ejemplo, dice, yo cuando viene la crisis lo que quiero es desaparecer, decir que no existe, esconderme, ir a por tabaco y no volver más. Claro, esto será una forma de afrontar que ya predice qué va a ocurrir, ¿verdad? En cambio, si hay otro que dice, yo tengo claro que en la vida hay momentos de fricción, estados de choque, crisis, caos, entonces cuando ocurre esto tengo que sacar todos mis recursos en marcha, ¿sí? Ahí ya tengo otro tipo de afrontamiento porque yo estoy diciendo que la vida en el cambio siempre habrá un momento en que todo va a petar o va a ir de una manera que yo no tenía previsto ni mucho menos. ¿Ocurre así o no? Todos ya somos mayorcitos, es que nos pasa ya desde niños, ¿no? De pronto íbamos por ahí y ha pasado por aquí no sé quién. ¿Vale? Entonces, en ese impacto estábamos una vez en un grupo de Granada, no sé si hay alguno aquí presente, haciendo la formación y por la noche siempre hacemos un ritual específico, ¿no? cada vez lo creamos de forma distinta. El ritual, hago un inciso, acuérdense de lo que pasó esa noche con un zapato, que luego volveré. Entonces, el ritual es un una forma muy importante que les aconsejo ya de entrada de tenerlo en cuenta, incluso para los niños. Es importante el ritual porque son a nivel simbólico y el lenguaje simbólico es el primer lenguaje que utilizamos los humanos como niños antes de tener un lenguaje racional lógico, usamos un lenguaje simbólico. Entonces, el ritual a nivel simbólico nos da valor de pasaje, valor de cambio, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante el entierro, ver el cadáver, tener un proceso de llanto o de dolor en el sur, por ejemplo, que hay la tradición de las plañideras. Tiene un sentido todo esto. El luto, el luto dice socialmente ahora no estoy para fiesta o ahora no estoy para ti como antes. Todo esto tiene un sentido muy importante que acompaña a nuestra parte más inconsciente, más no lógica, a entender que estamos haciendo un pasaje, un cambio de estado, una transformación interna como individuo y por tanto de mi entorno. Y el entorno participa. Es muy importante en una sociedad tecnificada como la nuestra, de pronto volvemos también a perder el ritual. Entonces, estamos viendo los profesionales de la salud, estamos viendo y los familiares igualmente, pues que hay niños de 10 años que no van a un entierro. Bueno, a veces no es necesario forzarlo, pero a veces es natural que sí que tengan que ir, porque están participando del mismo cosmos que de toda la familia y claro que le vamos a decir a un nivel las noticias a este niño, pero el hecho de poder naturalizar el proceso de la despedida es importante, porque a nivel simbólico, repito, ¿por qué creen ustedes que nos quedamos enganchados en el cine con la guerra de las galaxias o con Matrix o con Star Wars? Porque están siguiendo un guión simbólico que es el viaje del héroe, el viaje del héroe está simbólicamente expresado en todas las culturas y en un montón de cuentos, en nuestra cultura con Homero o la Odisea, entonces esto es algo que tenemos ya grabado como individuos y como colectivo son mensajes de arquetipos de personajes que hacen un recorrido de transformación interna, a través de un cuento estamos hablando de la transformación interna y los rituales que nosotros llevamos a nuestra vida especialmente con las pérdidas son importantísimos para saber que hemos hecho un avance, que hemos colocado algo en otro nivel yo no puedo ser nunca el mismo cuando he perdido a alguien querido o cuando he perdido un proyecto muy importante de mi vida o cuando he perdido a mi ciudad natal no puedo ser jamás el mismo entonces el ritual sella y constata que tú estás en esa transformación ¿se entiende esto? esto lo llevo mucho a los cursos porque me parece que es algo a rescatar porque normaliza la pérdida porque nos tranquiliza enormemente incluso hacíamos comidas en los entierros o en algunas culturas se sigue haciendo ¿no? que es la claro que tiene mucha connotación simbólica incluso la comida pero es la celebración de que la vida sigue porque la vida no puede seguir sin la muerte es lo mismo en mi casa se moría mi padre hace dos años ahora y justo había acabado de llegar su bisnieta y ves este este ciclo constante ¿no? y poder vivirlo y abrazarlo abrazarlo con naturalidad con tristeza claro porque se ha ido a alguien que amas pero con naturalidad y eso creo que es trabajo de todos todos nosotros no importa que seamos terapeutas bomberos o lo que sea es que todos somos terapeutas en un momento dado todos somos susceptibles de poder comprender y me parece que se habla hoy de la masa crítica basta para que unos cuantos humanos aprendan algo para que se transmite a casi sin decirlo ¿no? esto se ha comprobado que ocurre con los monos se han hecho experimentos pues está ocurriendo con nosotros entonces lo que decía Teo la divulgación de ciertas formas y de sabidurías humanas está al alcance de todos y es de todos responsabilidad entonces en este aspecto de encarar la pérdida me parece fundamental para una sociedad sana y bueno en ese impacto que decía que les contaría la anécdota tonta estábamos en ese ritual y de pronto después de toda una preparación de día y medio resultó que mientras hacíamos el ritual y los zapatos estaban afuera de la sala en medio de las alpujarras pues desaparecieron dos o tres zapatos y todos así y mi zapato y mi zapato ¿dónde está mi zapato? estaban en el impacto de que habían perdido un zapato después de una preparación de día y medio para la pérdida ¿te puedes creer? es que es así de condicionados estamos maldita sea ¿dónde está mi zapato? bueno pues un perro se lo había comido y lo había alargado y dos zapatos ya ni se encontraron negación ¿os acordáis? estabais algunas ¿no?